A ver, que espérate, que sí, que... espérate, porque... A ver, centro, aceptar, coche de regalo, el Cupra, vamos ya, ya lo tengo el Cupra. Vamos a ver que... ¿Qué coche es? Toma ya, vamos a probarle. ¿Sí? Vamos a probarle. ¡Oh, pucho! No, me gusta como está, tío. Pero me gusta tenerlo... No, 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 no. Sí, la compré y a la fe sí la compró. Era un regalo, se supone que era un regalo. ¿Como lo tengo? ¿Como lo tengo? ¿Como lo tengo? ¿Como lo tengo? Vamos a ver ¿Como va a ir rápido? Espérate, espérate No, macho, espérate ¡Ahora! ¡Ahora! A ver que lo tenemos La discupra Esto va muy bien Ya lo sé En 400 metros Gira a la derecha Gira a la derecha ¿Como? 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 En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda ¡Mira! ¡Gira! ¡Mira! ¡Mira! Está bien, está bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola cariño!